...que permanece en Cuba. Peritos, deberán informar si puede o no regresar al país. Bueno, profesionales del cuerpo médico forense van a comunicar en las próximas horas si la hija del ex presidente puede volver a la Argentina. El Tribunal Oral Federal 5 debe resolver un pedido de la defensa para permitirle quedarse en La Habana hasta la alta médica. Vamos.